Y la pasamos bien, ayer desde que llegó el equipo, ahí duramos un par de horas compartiendo y nadie, a ponerse ready los muchachos después para el hotel, para todos los juegos que no... A mí sería la apertura de que Grandes Ligas pueda tener más partidos aquí y estás de acuerdo de que se debe construir un estadio. Bueno, ya ustedes están viendo el ambiente aquí, es algo que la gente se lo goza a plenitud. Tú sabes que esto es una tierra, que el béisbol es un deporte único, la gente le da mucho seguimiento a la MLB y cada vez que estos eventos se hacen aquí en la República, la gente le da mucho seguimiento porque esto es lo que somos, todo lo tenemos nosotros los dominicanos en la sangre, así que vamos a ver con visión al futuro lo que sigue pasando. ¿Qué vamos a ver estos dos días? ¿Qué vamos a ver como dominicanos? No, de pelota de Grandes Ligas, tú sabes que aquí se juega un béisbol muy bueno, pero el sueño de la mayoría de los muchachos que no están en la Liga es llegar a este nivel, tú sabes. Y es la máxima, por eso es que la MLB es muy estricta en lo que se llama la organización de estos eventos, así que vamos a ver si en vida futura ya tenemos una facilidad que en Melvin no lo pienso dos veces por poder traer un juego aquí. ¿Qué es lo que se siente que Boston te reconozca junto a Pedro Martín, haciendo el lanzamiento en este partido de pretemporada, 20 años después, ahora en tu país? No, tú sabes que en la organización de Boston nosotros ya, qué te digo, ya somos piezas ya que estamos ahí para siempre, como quien dice, sabes que mi compadre y yo, seguimos trabajando con la organización de Boston, yo en lo personal tengo un contrato de por vida con Boston, y siempre que, por ejemplo, es el primer evento que Boston hace aquí en el país, pero en Estados Unidos yo siempre estoy con ellos, involucrado en muchísimas cosas, muchos eventos, y ahora tenemos el opening day, los 20 años del 2004, el equipo que ganó, y tenemos una ceremonia grandísima en honor a ese equipo y a mi hermano Tim Weyfield, que Dios lo tenga en gloria, y tú sabes, yo siempre estoy con el equipo, bregando. ¿Por qué es Brian Bello, tanto como lanzador, como el contrato? ¿Cómo? Brian Bello, ¿tu opinión tanto del lanzador como del contrato adquirido? Muy contento con Brian, por ese contrato que le acabamos de ofrecer, es un muchacho muy disciplinado, un muchacho que tiene un talento increíble, yo mismo y Pedro estamos encima de él, tú sabes, en la asesoría y seguirle enseñando para que siga ese camino, yo le dije a Brian, Brian, después de este contrato, viene un contrato de 40 millones por año para ti, pero tiene que mantener esa línea, tú sabes, de la perseverancia, no puedes ponerte a roncarle ahora que empuñate algo, porque esto es lo que te va a poner a ti en la dirección correcta, así que uno siempre va dándole consejo a esos muchachos para que lleguemos ahí, porque el talento él lo tiene. No, tú sabes que me sorprendió verlo a él entrando en esa etapa de su vida, porque tú sabes, pues Álvaro es mi hermano y yo nunca lo había visto como en esa dirección, yo sí sabía que eso podía pasar algún día, pero no pensaba que iba a pasar tan pronto, pero yo creo que eso es bueno, ya que él está caminando en esa dirección, porque es un aprendizaje, lo que vamos a esperar que los fanáticos no se desesperen y quieran la cabeza de él en par de días, No, yo no estoy ready para esa vuelta, ¿no? La cara mía yo la voy a echar en mi casa, Chile. ¿Cómo? ¿Y dónde están hablando de eso? No, no, yo no estoy ready para eso tampoco. No, muy contento, muy contento, tú sabes que la fanaticada está muy contenta de que la MLB promueva estos juegos aquí, tú sabes que hay muchos dominicanos que no pueden ir a ver a estos muchachos jugar ya, pues sería bueno que cada año la MLB se motive y haga algo de esta magnitud aquí, lo único que, vuelvo y te repito, tenemos que ir pensando en vida futura, porque esto trae mucho, esto es algo que de verdad trae un modo de trabajo aquí a la República Dominicana, aunque sea por los días, esto produce un dinero, se gata un dinero, pero entonces, qué mejor que lo dejen aquí a la gente que no pueden coger por allá.